La Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en la Casa Rafael Galván para la presentación de la obra El Cuarto Paradigma, Descubrimiento Científico Intensivo en Datos. Se encuentran con nosotros esta mañana, Carlos Allende, Director del Sector Público de Microsoft México. Luis Hernández Sandoval, Director de Redes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nos acompaña también Jaime Puente, Director de Microsoft Research para América Latina y el Caribe. Se encuentra con nosotros Harold Javi, Director de Microsoft Research. Luis Alfonso Villavargas, Director del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Y el Dr. Walter Veller Taboada, Coordinador General de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para comenzar agradeceremos al Dr. Veller que nos dirija unas palabras. Muy buenos días a todos, muy buenos días a quienes no diré que me acompañen, sino que acompañan en el presidium. Tenemos el gusto de estar todos aquí esta mañana al efecto de presentar públicamente esta enorme obra. Una obra que sin lugar a dudas pensamos que puede ser realmente un punto de ruta en lo que se refiere a la investigación científica, que es una de las bases, uno de los elementos con los cuales las universidades, particularmente las universidades públicas, trabajan, que es en buena medida la información. Como todos sabemos, la llamada revolución tecnológica ha tenido enormes repercusiones. Sin embargo, los instrumentos que tenemos ya al alcance no han sido debidamente difundidos y mucho menos aplicados con toda la potencialidad que tiene. Es muy alentador para nosotros en la Universidad Autónoma Metropolitana, en sus cinco campos, que nosotros podamos ver esta gran actitud de parte del estudiantado de interesarse por cada vez más estar cerca en los medios informáticos, en los medios informáticos, de utilizar cada vez más las redes, no solamente las redes sociales, sino las redes que tienen que ver con la difusión del conocimiento. Me parece que uno de los grandes aciertos didácticos, que sobre todo, digamos, yo podría centrar una idea nodal en el libro, que es darnos a conocer rutas de conocimiento, rutas de exploración en esta materia de descubrimiento que se llama intensivo de datos. Es decir, la posibilidad de que podamos, cada vez de manera más social, de manera más colectiva, podamos tener acceso a una gran cantidad de datos, sobre todo datos actuales. Ese es también uno de los componentes comunes de este libro. Déjenme recordar a todos ustedes uno de los puntos en los que el gran epistemólogo Edgar Morán insistía, que es en el sentido de que parte de lo que es el conocimiento pasa por la computabilidad. Es decir, la posibilidad, entonces, de poder articular el conjunto de conocimiento de manera no solamente ordenada, sino poder establecer, digamos, algoritmos, fórmulas que permitan obtener una gran cantidad de información. Me parece que este libro va en esa dirección y quiero, para no tomar demasiado tiempo la palabra, quisiera señalar, por ejemplo, en uno de los capítulos, me parece de los más interesantes, no el único, pero en fin, que seleccioné para esta presentación, es este componente de salud y bienestar. Es decir, el libro está organizado para darnos una, insisto, orientación, es un punto de partida, un despegue, en lo que se refiere a las posibilidades, y no puede olvidar, se va a ver la expresión ahora, ¿no?, las posibilidades de poder avanzar en diferentes conocimientos. Y dicen, en la presentación de este ensayo, porque el libro está compuesto en muchos ensayos, de Luca Cardelli, que se llama Visualización en modelos de álgebra de procesos de sistemas biológicos. Esta rama, creo que la única que nos faltó fue el derecho, fue la parte, obviamente, de informática jurídica, que es así, no quedó contemplada en esta obra, pero todas las demás ramas del conocimiento están aquí, recordad. Esto me parece muy importante. ¿Por qué el álgebra de procesos? ¿Qué les va a dar? Bueno, hoy la formación de un biólogo, la formación de un científico en ciencias, en eso que vamos ciencias de la naturaleza, no puede de ninguna manera ignorar estos modelos de tipo algebraico, que son los que le permiten, digamos, avanzar en su conocimiento. Todos recordamos aquello de la doble hélice, ese proceso en el que se sintetizó, por así decirlo, lo que es el gen, la cuestión propiamente genética, la estructura genética. Ese gen, esa doble hélice, que se hizo célebre en los años 90, desde los años 90, lo que representa es un modelo algebraico, un modelo, entonces, de combinación, de combinatoria, y todos los que estamos aquí, todos obedecemos a esa combinatoria. Y si somos diferentes, y si somos distintos, y si no nos parecemos en algo a nuestros hermanos o parientes, también nos diferenciamos en algo. Y lo que hizo ese extraordinario modelo algebraico es explicarnos de una manera muy puntual en qué consiste justamente la estructura genética. Bueno, digo, dice al inicio, Luca Calderini, en este artículo, dice, en un artículo reciente, Paul Knows, galardonado con el premio Nobel, propone buscar una mejor comprensión de los organismos vivos, mediante, se abren comillas, el desarrollo de los entornos apropiados para describir el procesamiento de información en sistemas biológicos, y la generación de métodos más efectivos para traducir las descripciones bioquímicas en el funcionamiento de los circuitos lógicos que sostienen los fenómenos biológicos. No es, digamos, no es exclusivamente biología, sino, como ustedes podrán ver, abarca el conjunto del conocimiento, insisto, con una sola decepción, que parece ser lo de la informática jurídica, pero fuera de ello, tenemos todo, y sobre todo tenemos, y lo diré, en relación con nuestra universidad, tenemos las áreas de conocimiento que competen a la Universidad Autónoma de la Universidad. Por tanto, nos da el enorme gusto que este libro sea publicado, y que efectivamente sea un punto de partida para más y mejores proyectos que podamos realizar en el futuro. Me da mucho gusto, por tanto, estar en esta presentación, le agradezco a Bernardo Ruiz, el director de publicaciones, que ha tenido la atención de invitar al continuador de la discusión, a la presentación de esta obra, que mucho engalana, lo digo sin ninguna restricción, en que mucho engalana en nuestro acervo de publicaciones en la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma. Como que, a nombre del rector Salvador Vega y León, el rector general de Tijuana, les agradezco su asistencia, les agradezco a quienes me acompañan en esta mesa, estén con nosotros, y para ser. Muchas gracias, doctor Vélez, por sus palabras. A continuación, Carlos Allende, director del sector público de Microsoft México, nos brindará un mensaje. Muchas gracias. Gracias. Encima de los miembros del Presidium, damas y caballeros, el primer lugar me gustaría agradecer al doctor Walter Vélez, coordinador general de ejecución de la Universidad Autónoma Metropolitana, por ser el gran facilitador de lo que hoy se traduce como un vínculo de colaboración entre esta casa de estudios y Microsoft. Muchas gracias. Es un honor estar ante ustedes, siendo participé de un encuentro que fomenta la relación de la ciencia y la tecnología con la academia. En Microsoft compartimos con la Universidad Autónoma Metropolitana la pasión por la educación. Estamos convencidos de que México se transformará con jóvenes más y mejor preparados. Me entusiasma pensar que los estudiantes que veo en el futuro son aquellos que serán los protagonistas del mundo digital que marcará la pauta para las siguientes generaciones. Las nuevas tecnologías están contribuyendo a disminuir la brecha digital y están ayudando a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Es por eso que en Microsoft queremos acompañar a los estudiantes y a la academia en este camino. Porque uno de nuestros compromisos principales está en acercar el conocimiento a los jóvenes. Comprendemos que la calidad de educación se encuentra la clave para alcanzar mayores niveles de desarrollo y de competitividad. Dentro de este esquema, la tecnología se vuelve un elemento fundamental que permitirá que hagamos frente a los retos de un entorno que cambia a velocidades aceleradas día con día. Una herramienta que está ayudando a reinventar la forma de interactuarnos y que puede ayudar sin duda alguna a mejorar los estándares de vida en el futuro. Precisamente el libro que editaron Tom Hay, Stuart Tansley y Kristen Toll del Cuarto Padaligna Descubriendo Científico Intensivo en Datos que hoy estamos presentando nos muestra cómo es que la tecnología y la ciencia tienen el potencial para convertirse en catalizadores del conocimiento y de innovación. Tomémonos un momento y pensemos en la biblioteca más grande que podamos pensar. Imaginemos que es un espacio que cuenta con más de 130 millones de documentos, textos de valor histórico y científico y ahora pensemos que todos estos textos se pueden reducir a un espacio del tamaño de una computadora personal y que podamos acceder a ello por medio de la nube. Estamos hablando de bibliotecas digitales, estamos hablando de reducir los procesos, de tener a un clic de distancia las fuentes más finas del conocimiento. Esto es lo que plantea el Cuarto Paradigma, una revolución comparable a la dimensión del imprenda y no exagero porque ¿cómo nos imaginaríamos nuestra vida diaria sin todos estos cambios? ¿Cómo nos imaginaríamos el efecto que estas cantidades de información tendrán en la vida educativa y en la comunidad científica? Esto es ya sin duda el siglo XXI. Es para Microsoft y para la Universidad Autónoma Metropolitana un gran logro el acercar este libro a la comunidad estudiantil y científica. Este texto fue publicado generalmente en inglés y ahora más estudiantes podrán tener acceso a través de esta primera revisión integral en español en este campo de rápido ascenso. En Microsoft queremos incursar a los futuros detectives y curadores de datos pero en general buscamos ayudar a romper las barreras de lo imposible y ponernos a la vanguardia en la producción. Buscamos que la educación, la ciencia y el emprendimiento estén ligados con las oportunidades que ofrece la tecnología. Por ejemplo, nuestra iniciativa Youth Spark en México aspira a apoyar a más de 7 millones de jóvenes mexicanos para que desarrollen sus habilidades digitales y brillen en el mundo laboral, científico y cultural. Gracias a importantes alianzas que hemos establecido con distintas áreas de la sociedad como son la academia y las ONGs hemos logrado mejorar las capacidades digitales de los jóvenes para conectarlos con las oportunidades de educación, investigación, empleo y emprendimiento. Esto es la esencia de nuestra iniciativa. Ponemos en marcha programas y acciones para impulsar sectores clave en el desarrollo de México. Pretendemos transformar la realidad de nuestros jóvenes y de las comunidades en situación de vulnerabilidad a través del acceso a nuestro país. Una iniciativa que ayuda a redondear esta idea es la de Students to Business, una bolsa de trabajo dirigida a estudiantes que cumplan con perfiles adecuados que les permita acercarse a nuestra red de distribuidores y socios de negocio para prácticas profesionales o incluso para aspirar a un empleo de tiempo completo. Para nosotros es indispensable que la educación se traduzca en oportunidades. En Microsoft siempre será nuestro objetivo acercar a la tecnología con la educación, a la tecnología con la ciencia, a la tecnología con el conocimiento. En Microsoft los jóvenes siempre encontrarán las puertas abiertas. Estamos comprometidos a ayudar a incrementar la colaboración entre la academia y la ciencia para impulsar la creatividad y el talento y contribuir a la formación de estudiantes emprendedores y de estudiantes científicos. Recordemos lo que decía Daniel Franklin, no hay inversión más rentable que la del conocimiento. Inventamos pues todos en lo más valioso que tenemos nuestra gente, nuestros jóvenes para que la aportación de la ciencia, la tecnología y la academia haga un mejor vida. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras Carlos Allende. A continuación solicitamos a Luis Hernández Sandoval, director de redes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nos dirija unas palabras. Buenos días. Primero que nada agradecer a el director del equipo que hizo posible este esfuerzo y obviamente a la gente de Microsoft y de todas las instituciones que impone y todos que están involucrados en esto. Quiero saludarlos a todos ustedes. Primero obviamente me pidió que hablara del programa especial de ciencia y tecnología que acaba de ser aprobado la semana pasada. Los objetivos que tiene este programa en primer lugar es alcanzar la proporción de la inversión de ciencia y tecnología del 1% del PIB. En México si lo saben ustedes han dado como en el punto 5.4 por ahí este año subió al punto 5 y se espera que al final de esta administración alcance linda. Este porcentaje en todos los países que tienen mucho mayor desarrollo que van desde el 2 hasta el 4.5 en Corea más o menos el 60% o 70% y en algunos casos hasta el 80% es invertido por el sector privado. Los gobiernos dan el 20 o 70%. En México prácticamente estamos al revés. Entonces bueno este es uno de los puntos que le interesa mucho al doctor Cabero que se desarrolle en el país. En segundo lugar o el segundo objetivo es fortalecer el capital humano. El siguiente es desarrollar infraestructura científica y tecnológica en el país. El tercero promover el desarrollo regional que se busque un balance más adecuado de crecimiento en el país. y finalmente fortalecer la vinculación con el sector público obviamente por esta idea de incorporarnos más a la inversión en ciencia y tecnología. Sin embargo no lo dice pero hay un tema fundamental y transversal a todo esto que es la apropiación social de conocimiento. Si no le hacemos llegar todo nuestro conocimiento a todos los sectores de la sociedad del país pues muy poco impacto tendremos a generar todo lo que hacemos en los investigadores que gestionamos la ciencia y la tecnología si no llega esto a toda la gente del país. De tal manera que para el CONACYT es muy importante que se comuniquen este tipo de cosas. de hecho están tratando temas de frontera o de una enanza en el conocimiento y generando revoluciones científicas pero sobre todo porque complementan y soportan varios de los esfuerzos que está haciendo el CONACYT. Yo podría hablar muchísimo de los temas que tengo que son precisamente las áreas de las redes temáticas de investigación y que por supuesto van a estar interesadísimas en este tipo de tema. hay una red de tecnologías de la información o de la computación una red de matemáticas de todos los investigadores del país una red de ciencia y tecnología espacial una red de desastres hidrometeorológicos y climáticos de redes de intermedias emergentes del país de hecho bueno muchos temas entonces estas redes por supuesto están interactuando tratando de que interactúen los diversos investigadores del país pero a su vez están formando redes de sus estudiantes redes de sus equipos redes de sus resultados de sus datos entonces esto por supuesto incluso estamos tratando de evaluar nuestras redes como modelos matemáticos de otros estudiantes obviamente que estamos entrando a todo este tema de datos y de zonas por otro lado tenemos otro tipo de proyectos que lo voy a ir mencionando un poco en el orden de los capítulos de libros no tuve oportunidad de verlo todo y me hubieran cantado sin embargo si tuve oportunidad de estar logrando de revisar algunas cosas que me parecen interesantísimas en cuanto a lo que proponen de hecho por ejemplo tenemos proyectos de laboratorios nacionales como el HOC que están midiendo los rayos gamma que entran del universo a la tierra en que recibe millones de datos al día entonces por ahora están recibiendo millones de datos y tienen que analizar el observatorio astronómico de San Pedro Marte tenemos proyectos internacionales con el CERN con el Tierra al Lé que por supuesto tienen millones de datos que tienen que ser analizados sistematizados y puestos a disposición tenemos también proyectos asociados con la CONAVE por ejemplo de la Universidad de México donde desde la parte de los nombres de las especies del INEO es un sistema binomial es un sistema de informática que tiene que ser analizado desde el punto de vista de muchos datos México debe de tener entre 2 o 3 millones de especies antes de que nos las acabemos y que no las conocemos todas conocemos donde están los puntos geográficos del país donde están viviendo su genoma hay un laboratorio de ingenier genómica de la biodiversidad en el Sintestad se están haciendo por muchas universidades muchas instituciones esfuerzos por conocer y entender toda esta biodiversidad y también ver cómo podemos tanto convivir cómo aprovechar muchas cosas de lo que ofrece tenemos proyectos en salud por supuesto como les decía de 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 que se requiere de muchísima información para poder atacar emergencias como las que ha habido del hospital salvador subirán está a cargo de este de este proyecto tenemos proyectos con enfermedades crónico de generativas de diabetes de obesidad uno obviamente los de genómica humana y en otros temas tenemos también proyectos de infraestructura hay un gran proyecto que se está apoyando de supercompany con el centro de San Luis Potosí la dieta metropolitana que están sin estar la Universidad Autónoma Metropolitana y la UNAM hay un nuevo laboratorio de supercompany de sueste de México que por supuesto este libro va a ser el punto de referencia y base para muchas de las cosas que están haciendo y finalmente tenemos algunos de los aspectos que tienen que ver con la comunicación de conocimiento y el poder hacerse llegar a la ciencia como si ya traía esfuerzos para hacer consorcios donde todas las instituciones pudieran poner accesibles todos los artículos y todas las publicaciones científicas en revistas internacionales y nacionales a todos los investigadores del país este esfuerzo por ejemplo Brasil lo hizo hace más de 10 años y ellos no nada más se lo pusieron accesible a sus investigadores sino hasta las primarias por supuesto que los niños no iban a poder leer todo que los maestros hicieron entonces esto hizo un gran cambio en Brasil obviamente a nivel de Latinoamérica pues es el más desarrollado en muchos aspectos bueno México está haciendo su esfuerzo ya lleve varios años con el Congreso y sin embargo la semana pasada se logró hacer una reforma a la ley de ciencia y tecnología donde no va a permitir darle dos artículos que seleccionen esta reforma donde dice la letra dice CONACY diseñará y posará una estrategia nacional para democratizar la información científica tecnológica y de innovación con el fin de fortalecer las capacidades del país para que el conocimiento universal esté disponible a los educandos educadores académicos investigadores científicos tecnólogos y población en general el siguiente dice las instituciones de educación superior y centros de investigación podrán constituir repositorios por disciplinas científicas tecnológicas u otros que se determinen a fin de que se derive perdón a fin de diseminar la información científica y tecnológica que se derive de sus productos educativos y académicos y en general de todo tipo de investigaciones que realicen de tal manera que se está atacando por diversos puntos todo lo que podamos hacer en México sobre todo más en ciencia y tecnología y que esto realmente sea un pilar para todos los demás sectores de la sociedad de tal manera que como dije al principio hay una gran complementaridad de los esfuerzos que hace CONACIR con lo que se presenta en este libro y de hecho tenemos la seguridad de que a partir de hoy la obra del cuarto paradigma pasará a formar una piedra angular en el desarrollo de la ciencia y que en el mundo tiene que ver muchas gracias agradecemos a Luis Hernández Sandoval director de redes del CONACIR por sus palabras y a continuación damos la bienvenida a se está incorporando con nosotros Manuel López Michelone colaborador de 10.com y revisor técnico del cuarto paradigma a continuación solicitamos tome la palabra Jaime Puente director de Microsoft Research para América Latina y el Caribe y nos dirijo un mensaje buenos días distinguidos miembros del presidio distinguidos damas y caballeros aquí presentes para mí es realmente un honor el haber tenido la oportunidad de participar en dos proyectos de traducción y de publicación de la versión original en inglés del libro El Puerto Paradigma descubrimiento científico intensivo en datos primero fue el inglés al portugués en noviembre del 2011 y ahora al español en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana y el CONACIR los objetivos básicos nosotros vimos desde un principio al comenzar a entender estos proyectos de traducción y de publicación de la obra original en inglés fueron tres el primero y el que más me apasiona verdaderamente es el de inspirar a futuras generaciones de jóvenes estudiantes en su iniciación científica de tal forma que a través de estos ensayos puedan visualizar un cuarto paradigma del descubrimiento científico basado en la ciencia intensiva de datos y saber también qué tipo de herramientas y de conocimiento son necesarios para hacer investigación en el siglo XXI un segundo objetivo fue que este libro y sus autores ayudan a redeprimir este nuevo paradigma de cómo hacer investigación científica a través de un enfoque multidisciplinario y colaborativo ya lo he mencionado variadamente poniendo aquí el principio en verdad las ventajas de tener muchas disciplinas involucradas en investigación y también recargo la parte colaborativa qué mejor que enseñar estas cualidades y habilidades básicas que todo investigador debe tener a estos jóvenes científicos y futuros investigadores de nuestro país y nuestra región el tercer objetivo es básico es que no hay mejor manera de inspirar a un estudiante o un joven investigador que nos da contarles esto en su idioma nativo y por eso pedimos por medir también hacer la traducción al español quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer profundamente el trabajo y la colaboración de la Universidad Ocómoda Metropolitana específicamente al doctor Walter López Aguara coordinador general de la institución al doctor Bernardo Ruiz el director de publicaciones y promoción editorial y a Laura hemos trabajado bastante en esta obra Laura González Durán subdirectora de publicaciones por hacer que la traducción de este libro en español sea ahora una realidad de igual manera al conocí en las personas del doctor Ejé Cabrero director de la red de Conacit el doctor Luis Hernández aquí presente el director de redes de Conacit y también el doctor Luis Mieliterán el director adjunto de la declaración internacional con quien fueron las ideas regionales de este proyecto salieron ya hace algunos meses también y finalmente quisiera manifestar que el doctor Tony Hale vicepresidente de Microsoft Research y uno de los editores del libro quiere manifestar a ustedes disculpas por estar aquí quería mucho estar acá pero lo que nos ha hecho es nos ha enviado un video a través del cual va a enviarnos un corto mensaje también de cuál ha sido su visión al entender este proyecto de editar estos múltiples ensayos en diferentes áreas de investigación científica o sea regresaría si nos ayuda como es con el video sí greetings from the Microsoft campus in Bedland Washington my name is Tony Hale and I am vice president in Microsoft Research I am very sorry that I cannot be with you in person today to celebrate the launch of the Spanish edition of the fourth paradigm I am very grateful to the Metropolitan Autonomous University in Mexico City and to Conocet for translating the book and sponsoring its publication I think this is a very important event and will make the ideas of data intensive scientific discovery available to a huge worldwide audience of Spanish speakers as the articles in the book make clear the nature of scientific research in many fields is being transformed by the immense deluge of scientific data being generated as Jim Gray makes clear in his talk in addition to the traditional roles of experiment and theory we now need scientists well trained in both computational science and data intensity and this is not the only scientific revolution taking place the last section of the book looks forward to a transformation in the way we communicate the results of scientific research open science will build on the global movement towards open access for both publications and for data this is yet another skill that the researcher and the librarian of tomorrow will need to know so to conclude I thank all concerned in bringing to a successful conclusion the project to produce a Spanish edition of the fourth palatine my congratulations congratulations to you all thank you thank you Muchas gracias a Jaime Puente, director de Microsoft Research para América Latina y el Caribe por sus palabras A continuación, escucharemos el mensaje de Harold Javi, director de Microsoft Research Será que nos introduzca a la obra que hoy se presenta Si me lo permiten, leeré una pequeña referencia de su currículum Harold se desempeña en la industria y la academia Después de concluir su doctorado en ingeniería electrónica en la Universidad de Illinois, Urbana Campaign trabajó en pequeñas empresas en las gerencias de las áreas de electrónica y posteriormente en grandes empresas como General Electric y Boeing como investigador y coordinador Para el año de 1998, se separó de una pequeña empresa y regresó a su pasión por la tecnología que lo llevó a incorporarse a Microsoft Actualmente es el responsable en esta institución de las relaciones y proyectos de colaboración entre universidades en América del Norte, América Latina y Australia Harold se dedica a los intercambios académicos y a las actividades que procuren la comprensión del ecosistema académico global Gracias, gracias Gracias, gracias Es mi gran placer estar aquí en la ciudad de México Siempre he tenido una recepción maravillosa aquí Es el lugar más hermoso Y qué mejor manera de venir a hablar sobre este maravilloso libro que ahora estamos contentos de tener en español Tony Hay realmente lo dijo en un par de minutos Pero voy a hablar sobre este maravilloso Bueno, Harold me pidió que le ayude a traducir Entonces va a ser traducción libre Bueno, dice que está muy contento de estar en México Que me gusta mucho Que lo han recibido maravillosamente Y que Tony Hay prácticamente dijo todo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias The rest is really details The fourth paradigm is really about data intensive scientific discovery And of course it's now translated to Spanish That's why we're here What I would like to do today I would like to see I'm all done I'm all done You're done in the beginning One more One more There you go One more One more Yes Very good So this fourth paradigm I would like to do it through Maybe some stories Some things from the book a little bit Because you can read the book yourself Bueno, dice que están estos temas Que son los que se han señalado Pero que ustedes lo pueden leer en el libro So why do we have a picture of Jim Bray This is Jim Bray on his ship Unfortunately, in 2007 He went out into San Francisco Bay And disappeared We were not able to find him No matter what of the computer skills that we had With the fourth paradigm We were unable to trace him Even by a satellite Which brought great unhappiness to us all But Jim is the visionary behind the idea of the fourth paradigm And that's why we talked about him And we talked about the book Bueno, esa es la fotografía de Jim Bray Que fue la visión de hacer este libro Y que desafortunadamente desapareció navegando en la bahía de San Francisco Y que a pesar de toda la tecnología que se tiene de satélites y todo lo demás Nunca pudieron encontrar So the vision that he has is a new imperative for scientific discovery It's very much about the size of data It's all about intensity of data as well There's questions about whether we can save the data The data can come from satellites They can come from various sensor towers Sometimes it comes from the crowd People using their cell phones produce the data We have the problem of the Which is also the opportunity of our 21st century With rapid access to data Rapid access to information And it's leading to a revolution in publishing Which none of us really totally know how to deal with But we know that it's part of the future And finally the last point one might make about this Is that if I think about the science that I studied in school It was always about questions that curious minds were trying to answer A lot of what we see in the fourth paradigm Is not just about the questions It's about the need behind the questions Whether it's needs in the area of biology And in health and well-being Or needs about the climate and the environment And the world we live in And a lot of the examples in the book are about that Muy bien Dice que esta visión que tuvo Jim Gray Tiene que ver con esta necesidad de descubrimientos científicos Del tamaño y de la intensidad de los datos Que pueden ser adquiridos a través de satélites, de torres O de la misma gente que tiene sus celulares Que se genera día a día Y esta velocidad que requiere el siglo XXI Del acceso a la información Y de la revolución en publicar Está generando toda esta parte Sin embargo, un punto muy importante Es que de acuerdo a como nos educaban Se hablaba de las preguntas Pero lo que esta visión nueva de los datos Y del tamaño y intensidad de datos Y su análisis tiene que ver más Con que hay atrás de estas preguntas Que necesidad de preguntas tenemos que hacer De ahora en adelante Con respecto a casi cualquier tema Incluyendo cambio climático O cualquiera de los que ustedes pudieran pensar Entonces, cuando estaba en la escuela Heard de Johannes Kepler Pero no, pero no, porque no estoy en ese campo Heard de Tycho Gray Pero realmente Este es el primer ejemplo De la separación De la gatheración de datos De la actual científica Porque, como ves Tycho Gray He passed away in the year 1601 And Johannes Kepler Did not begin to state his Laws of planetary motion Until eight years later In 1609 And he did it Because Tycho Gray Was a person Who maybe was the first person To put passion Into the accuracy of his data Allowing someone later To do the scientific discovery Based on that data And if you think about it For that time That was big data as well El comenta que En la escuela Pues casi todo el mundo Escuchaba hablar de Kepler Pero muy pocos De Tycho Gray Tico 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 Gray Están ocupados En sus datos Y en su ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? En el registro En que fueran Muy precisos ¿Sí? Y Kepler Usa toda esta información Que sea Kepler 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 hizo muchas cosas Pero no tenía estos datos precisos ¿Y era astrológrafo? Tico Tico Sí, fue Tico Gray Tico Gray ¿Era fue su maestro? ¿Y era astro-astrólogo? ¿Astronólogo? Ah, y era astro-astrón-o Muy bien, entonces lo que es la 4th Paradigm, lo que estamos hablando de la 4th Paradigm, creo que es la pregunta. Hay la libro, recomiendo la libro, pero en un poco lo que es la primera vez? Si realmente lo que en estos cuatro puntos, realmente, la gente se trata de las personas y hay gente que describiera el mundo alrededor de ellos en una manera repetida. Eso fue antes que teníamos las cosas de la física, o Maxwell's Equations. Es un entendimiento, es un entendimiento, que es realmente lo que los sensores están haciendo, es un entendimiento para entender lo que está pasando alrededor de nosotros. Y entonces, como todos sabemos, fue un poco más de 100 años que empezamos a tener estas cosas. Y después de un tiempo, estos varios científicos que tuvimos, que era el segundo paradigma, que era un desafío que para resolver esas cosas, especialmente con el principio de la Industrial Revolution, si quieres entender, por ejemplo, sobre las estrellas en un wing, no puedes resolver esas cosas con una pieza de papel, tienes que usar la computadora. Y eso nos llevó el tercer paradigma. de la computadora, y eso de nosotros como nosotros, que hicimos el estudio en el área de la ingeniería, a la primera vez pensé, ¿por qué estaban diciendo que era un cuarto paradigma? Estaban usando la computadora por muchos años, ¿qué es nuevo de esto? Y ahora están diciendo que tenemos la data, y ahora tenemos la data, y estamos usando la computadora. Bueno, eso realmente se refiere a la historia de Kepler, esta separación de la colección de la data, a la descubrimiento de la data, y cómo trabajamos y colaboramos juntos cuando tenemos tanta data y la información es tan dependiente de la data. Y esto realmente es el principio del cuarto paradigma. Y así, la data es coming de muchos diferentes sources, es capturado por instrumentos, es generado por simulations, es generado por sensor networks, it comes from many places. So, data intensive computing relies on all of these things together. Good luck with the presentation. Thank you. No, en realidad dice que, de lo que trata este libro, y por qué se llama el cuarto paradigma, tiene que ver con la historia del desarrollo de la ciencia, en donde se genera primero una ciencia experimental, que tenía mucho que ver con la percepción de nuestros sentidos, de todo lo que nos rodeaba. De ahí se genera un segundo paradigma, que es la ciencia teórica, ya con esta información se empieza a generar teoría, y realmente a partir de la revolución industrial, que ya implica el desarrollo de computadoras, se genera este tercer paradigma, que es el desarrollo de la ciencia computacional. Él comenta que cuando proponen el cuarto paradigma, dicen, bueno, pues si ya hay computadoras, y toda esta información puede ser analizada en ellas, por qué se habla entonces del cuarto paradigma, y por qué se habla de todo lo que se escribe en este libro. Entonces, la importancia de esto es esta diferencia entre colectar o conseguir datos, generar datos a partir del conocimiento científico, y analizarlo, tener datos intensivos en cuanto a cantidad y intensidad de los datos, y obviamente su análisis y los resultados que pueden dar. Esta es una gran diferencia, y por eso ponía el efecto de Kepler, para que diga mucho mejor, que podrá. Muy bien. Muy bien. So, este siguiente es realmente el principio de nuestra historia en una manera. You know, Jim Gray had a challenge. Microsoft was developing large scale SQL databases. They were seeking data they could use to really stretch a database to see how its performance went. And it was a result of that that he was looking for data. Now, the largest data that we typically talked about was all held by commercial companies. But that data had value. So, you couldn't get your hands on that data. Of course, today we have large amounts of data from healthcare. That has privacy concerns. You still can't get that data, unless you're very closely tied to a hospital or something. So, Jim Gray had to seek out some data which he could find which was available. And the astronomers were the perfect people for it. And he began to gather large scale satellite data and other data. And that was really the beginning of what we had, which became World Wide Telescope for Microsoft. But in the process of working with scientists, Jim Gray began to understand what really became his eventual description of what is the fourth paradigm. Okay. Este, bueno. El reto que tenía Jim Gray es que Microsoft, cuando él trabajaba, bueno, se generaba muchísima información. Y de hecho, la mayor parte de esta información pertenece a las empresas. Y bueno, esa información no era accesible para nosotros. Otra gran cantidad de información está en el sector salud, el cual tampoco estaba accesible a menos que uno estuviera muy cerca de este grupo. Y entonces decidió juntarse o acercarse a los astrónomos. De tal manera que ahí sí pudiera tener una información accesible de los satélites y de telescopios que se estaban generando por esta información. Y entonces es cuando proponen la formulación del cuarto paradigm. El libro tiene cuatro secciones. I will comment briefly on three of the four. I'll leave the third one that I'll skip. I'll leave that for your exercise. That's what they do in school anyway. The first area, which is one which is very close to all of our hearts, is the area of earth and environment. We know that there are changes in the environment which are affecting every aspect of our lives, that are causing droughts in Africa, which are resulting in not only starvation, but the upset of governments. We can no longer separate our human well-being from the world around us. And the situation is one we don't fully understand. But really it's a good place to start. If you look at this particular slide in the upper right-hand corner, you see some data plotted there. It's not necessarily large data. It was gathered over many years. And on one axis, you see annual precipitation in a particular area of California. That's where this data was collected. It's the total amount of rainfall that fell during a given year. And the other axis, you see the amount of runoff. In other words, they measured the amount of water that left that area by various rivers. And so when you cut those two against each other, and it's important, in fact this illustrates one of the key aspects of data-intensive science, these data were collected by different people for different purposes. But when you put the two pieces of data together, you can come to some fundamental understanding. And that understanding, if you open your book and find it, is that there is less water going out in the rivers than falls from the rain. And the difference between those two has a term. They call it evapotranspiration. I don't know the Spanish word for such a small word. Fundamentally, it is the amount of water that goes into the air. And most of that water that goes into the air is actually because of plant life, not actually from the evaporation as we would see in our main steam. So this is an example of the combination of data. In fact, there's a number there. It says in that area, 400 millimeters per year is the amount of evapotranspiration. That's the amount that the plants are allowed to put into the air. It says that the book is formed in four sections, however, he wants to talk about three. In the first one, he talks about the Earth and the environment. And in the presentation that he has here, he puts a graph that apparently is very simple. And in the other one, he talks about the rain and precipitation. And in the other one, he talks about the rain and the rain and the rain. And when he does the analysis of this graph, he sees that in the rain there is much less water than the rain. And then, there are some more details of why this happened. And what happens is that there is a large amount of water that is evaporated through the plants. More or less 400 millimeters of the rain, and they lose the plant, and they evaporate. And it is not in this cycle of water, through the rain and the rain. So, this gives information for many things, about the plants and the rivers, and especially for the society, how to deal with this. The next section is regarding health and well-being. I just picked one of the charts from one of the articles there. This one is particularly about the decreasing the time to access from the discovery in the medical field. And it is actually an amazing chart, because it talks about thousands of years from the first understanding of angina, to actually having some treatment for it. It talks about, on the other hand, scurvy, which is the disease that sailors have on ships, and that it was over 200 years from the time that they first understood that if sailors would have lemon juice daily, just a few spoons, that they wouldn't have this disease of scurvy. And they used to lose 60% of the sailors in a long voyage to the scurvy. This discovery, although it was proven by one of the captains, took over 200 years to become common practice in the British Navy. It was actually a British captain that discovered it. Whereas today, we would hope that if they discover a cure for cancer or some other disease, we would like to have that known cure within a few weeks. We wouldn't want it to be 200 years. But this is part about the increase in the speed of access to scientific information. The second topic is the health and the human being and the human being. We put in a graph of data that have been registered for many years, which has to do with the scurvy, which is this disease that they give to the marineros in the villages very long. The amount of vitamin C, that they were trying to control it. However, since it was discovered until it was discovered until it was discovered, until it was discovered by a English captain. However, until 200 years later, they could understand perfectly the disease. So the last section, we skipped the third one. The fourth section is really something, it's more about than just insight from data. We've been talking about if you have data and you use computations in the right way, we can learn. We can make scientific discoveries. This whole fourth paradigm has the other aspect, which Tony Gay mentioned in his presentation, which is the requirements of a scientific ecosystem. It's no longer a time when someone can sit alone, like Kepler did, and study the data that they have in a written form and come up with their scientific discovery. It's about publication, it's about communication, it's about multiple disciplines working together. And the underlying challenge for us is about reproducibility and accessibility of the information, the data, and the results. Finally, the third point that I want to talk about is about what is behind all this information, behind all the data, and mainly about the requirements of this new ecosystem scientific. In which part of all this has to do with all the information scientific that the scientific data that is generated is reproducible and that the scientific data and the data are accessible to everyone. This chart here, the one with the pyramid in it, is actually one of the charts which Jim Gray used in his last talk. It's contained in the book in the first section which reproduces the talk he gave and describes what it means. But fundamentally, it's really showing us that it's not just about the results which are published in the literature. The blue box on the bottom which you probably can't read is the raw data. And it's about when we do publications, all of these things have to be involved. And in the future, we have to find new methods by which we can share all the results. The results are reproducible and we're certain that they're correct. So, this has to be a lot with the academic communication academic of what we work on in terms of the publications so that we require a software so that we can contain and analyze all this information so that, as we said before, these are reproducible and with the status of the information in Texas. So, this is a nice chart, especially since we're in Mexico City. The chart on the left, I don't know if you can read it, it lists the number of taxi cabs in some of the major cities around the world. The particular study was done in China. So, you see the red line, which is Beijing, showing that they had $67,000 taxi cabs in Beijing. But you here in Mexico City beat them by quite a lot at 103,000 plus taxi cabs. So, I don't know if I should congratulate you or not. But, I'm including this because something which is very dear to my heart is actually this whole field of urban informatics. or urban science. Which is another aspect of large data. The sensors can be very different. The sensors in this particular study are the GPS which are in the taxi cabs themselves. And what you're seeing in the picture on the right is actually, turns out to be a map of Beijing. They have these concentric circles. But it's generated not by cartographers but by taxi cabs by collecting the data of all their transportation where the brighter ones means the taxi cab was there more often. And you can see how data can suddenly bring out information in case you didn't already know what the map was for you in new ways. So, I just wanted to use that as an illustrated point. So, I just wanted to use that as an illustrated point. So, we come to our last major point. The fourth paradigm is all about opportunities and challenges that come from data intensive scientific discovery. Fundamentally, it's interdisciplinary. It's inter-organizational. We have to pass data from one area to another area. It's about new processes and new pipelines for data. And it's about a research agenda which is about exploiting these opportunities and trying to stay ahead of the curve. Really, we have sensors everywhere. Data infrastructure needs to be set up to support a new mode of scientific research. I've been trying to do this one. You're doing so fast. Perfect. Okay. Este último punto que quiero tocar es el de oportunidades y retos que tienen que ver con nuevas formas de ver este esquema o desarrollo científico donde por supuesto la interdisciplinaridad va a ser muy importante por todos los datos que se generan complementariamente. La organización de cómo sistematizar la información y basarla de una área a otra. Buscar nuevos procesos para todo esto. Explorar nuevas oportunidades e ir adelante de lo que está pasando. y por un paso adelante pues. Una rica de vida. Gracias. No, creo que les dije la puntada. ¡No! No, no! No, no. ¡No! Thank you so much Harold for your words. De igual forma gracias a Luis Hernández por la traducción. A continuación escucharemos las palabras de Luis Alfonso Villavargas, director del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, pero antes mencionaremos su trayectoria brevemente. Luis Alfonso Villavargas realizó estudios de licenciatura y maestría en el Instituto Politécnico Nacional en México, en el área de Comunicaciones y Electrónica y Sistemas Digitales y Computación. Es doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña. Obtuvo el postdoctorado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente es director del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias. Un agradecimiento por supuesto a la Universidad Autónoma Metropolitana por la comunicación, a Microsoft, a Microsoft Research, a través de Jaime, que es una persona incansable de impulsar la investigación y la tecnología en la región, que va a ser de aquí a Cataluña, en donde sí se está haciendo un ejercicio de colaborar, de integrar, de impulsar proyectos que tengan que ver con la tecnología de punta. Y también muchas gracias a CONACIR por el esfuerzo y por tener la sensibilidad de apoyar este tipo de ejercicios, este tipo de iniciativas que llevan a vincular a la comunidad científica y en general a la sociedad a que toque estos temas sensibles de la tecnología. Si me permite, yo voy a hablar un poco sobre el capítulo 3, siguiendo un poco la línea de Carlos, en donde bien se habló de los temas en donde puede tener impacto, en el tema del supercomputo, en donde está la generación masiva de la información. Yo creo que otra forma de leer el libro es si lo analizamos como una gran línea del tiempo, en donde el corazón, esa columna vertebral de la línea del tiempo es datos, datos masivos. Si lo ponemos ahí como eje, el libro hizo un ejercicio muy interesante de desmitificar conceptos de investigación, conceptos de tecnología, llevándolos a un piso muy justo de decir, bueno si yo tengo grandes volúmenes de información y escucho las necesidades de la comunidad científica, de la sociedad, en general se quiere que el análisis sea muy interesante, como tenemos valor a grandes volúmenes de información, como procesamos grandes volúmenes de información, como almacenamos grandes volúmenes de información, como movemos esta cantidad de información. Entonces cuando yo digo desmitificar es que la lectura del capítulo 3 lo que nos va llevando de la mano es, bueno por qué fueron sucediendo las cosas, es decir, cómo es que en este día estamos hablando del cómputo de la nube y por qué el cómputo de la nube es un tema que nos interesa a todos. Y creo que haciendo esta lectura, nos proporciona una información y un resumen muy claro de el por qué estamos hablando de super cómputos, por qué estamos hablando de centros masivos de información, por qué estamos hablando de grandes procesadores y por qué eso está vinculado al procesador que ustedes traen a su celular, al procesador que está en el laptop, al procesador que está en las tablas. Y empieza con un tema muy sencillo que es el dato. Hablamos de grandes volúmenes de información, pero recordemos que hace 30 años no estábamos hablando de grandes volúmenes de información, que es por dónde va el dinero, ¿no? Hace 30 años estábamos hablando de un puñado de datos. A partir de ese puñado de datos tomábamos decisiones. Cuando nos enfrentamos al modelo en donde tenemos datos masivos, la pregunta es cómo los procesamos. Ese es el trabajo de la investigación, es por qué tipo de computadora se tiene que utilizar, cómo debe de funcionar la consultadora, cómo se va desarrollando la tecnología, qué tiene que ver esto con el transistor, qué tiene que ver esto con las comunicaciones. Y esto nos presenta nuevos retos. Permita a la comunidad científica, a la comunidad académica, en donde se tiene que pensar, en el almacenamiento, en las comunicaciones, en el procesamiento, por qué surge el concepto, vamos a ver más adelante, de múltiples núcleos, en los procesadores. Pero hay algo que es fundamental y que toque el libro y que es una tarea pendiente. Yo creo que en México no tenemos la patente del tema que es el trabajo colaborativo. Tener grandes columnas de información sin buscar el trabajo colaborativo es querer trabajar en un tema, pero sin todas las herramientas disponibles a las que podemos alcanzar. Por lo tanto, el gran reto ya no es hoy en día buscar grandes inversiones de millones de pesos, millones de dólares para comprar la tecnología. El gran reto es cómo buscamos en ese trabajo colaborativo una infraestructura tecnológica que ahí está, que está disponible. Y quizás habrá cierto tipo de aplicaciones, aplicativos o actividades que no sean aptas para el computador de la nube, pero aptas que sí. Y yo creo que el quehacer de la investigación, el quehacer científico, sí, sí tiene en el computador de la nube, en grandes columnas de información, una herramienta invaluable para hacer investigación. Por lo tanto, las necesidades de procesar, siguiendo la lectura de este capítulo, un puño de información, es cambiar. Si antes teníamos un solo procesador que iba ejecutando instrucción con instrucción de forma secuencial, ¿qué quiere el investigador o qué quiere el usuario? Es que vaya más rápido. Yo quiero tener dinero, yo quiero tener animación, yo quiero tener audio, yo quiero tener internet, yo quiero mandar un mensaje, yo quiero tener todo al mismo tiempo y que todo sea rápido. Por lo tanto, si vemos la ruta de la tecnología, pues eso con el concepto de la ley de Mure, donde este misionario decía cada dos años vamos a multiplicar por dos la cantidad de transistores que metemos en un pedacito de silicio, eso nos lleva a otro reto. A un reto en donde, bueno, si metes más transistores en un mismo pedacito, lo que vas a tener es más consumo, lo que vas a tener es más disipación de calor y la gran pregunta es cómo frías eso. Por lo tanto, si quieres enfriar eso, pues ya se sale de este modelo de cero consumible para un equipo de compra. Pues ya se empezó a decir, bueno, mejor no busquemos la ruta de hacer cosas que hago no solo, pero muy rápido, que debe incrementar la frecuencia de error. Ustedes lo recordarán en las diferentes amigas de computadoras que ustedes han conocido. Pues íbamos comprando realmente frecuencia de reloj. Ahora el procesador A va andando, el procesador B va andando. Y la lógica cambió. La lógica cambió en un punto determinado en donde ya no es costeable seguir buscando enfriar eso porque calienta mucho. Y la lógica es, bueno, si podemos seguir teniendo más transistores, ¿por qué no tenemos más procesadores en el mismo espacio? ¿Eso en qué nos va a servir? En que ahora vamos a poder ejecutar instrucciones de forma paralela. O sea, ya no solo de forma secuencial, ¿no? Como nos lo venían siendo. Ahora de forma paralela. Todo esto pensando, recuerden, que tenemos el gran volumen de datos aquí arriba y lo queremos analizar rápido y queremos tomar decisiones rápidas. Entonces, esto nos ha llevado a que si tenemos un mayor número de core, de núcleos aquí adentro, podemos procesar de una forma más rápida y podemos llegar a esos resultados de los que nos hablaba Aaron, que conocí, es de los diferentes modelos. Si tengo ganas de una información y no me quiero tardar 10 años o 100 años en los tiempos que se demostraba en llegar a una conclusión, pues entonces meto más procesadores que hagan una tarea de forma concurrente, de forma paralela. El libro también nos dice que eso, en esta ruta de la investigación nos lleva a otro tipo de necesidades, a otro tipo de problemas. Hoy en día, la mayor cantidad de aplicaciones desarrolladas para los equipos de computación se desarrollaron pensando en un concepto secuencial. La vida es concurrente, es camino, hay millones de personas caminando para los suyos, existe transporte, existe viento, existe alimentación, existe mudas, existe medio ambiente, existe todo que se va moviendo, ¿no? Y no estamos preparados, o sea, no esta formación desde el nivel básico no está planteada para pensar en la reforma de la reforma. Hay grandes proyectos, hay grandes iniciativas, hay grandes proyectos en esa línea, otras universidades de cómo se va educando y cómo se va haciendo esta transferencia de conocimientos de una edad muy temprana, para que cuando lleguen a una edad en donde ya estén programando, ya sea de forma natural que vayan a programar y que van a pensar en que tienen muchos usuarios, muchos procesadores que van a trabajar en esos volúmenes de información. Nos hace falta, y es parte de la tarea de universidades como la Metropolitana, la Universidad de México, como el Politécnico y todas las dependencias de educación en México de ir insertando estos temas. Es tarea de la academia y con el apoyo de instituciones como MICE, en México. Así que creo que vamos a ir avanzando, ¿no? ¿Cuántos usuarios, porque a estos jóvenes les encantan los jueguitos, cuántos tienen la idea, tienen el concepto que adentro hay varios procesadores ejecutándose al mismo tiempo? Para tener esa velocidad y tener esa calidad de imagen que ustedes vengan. El libro también nos introduce al cómputo de la nube. El cómputo de la nube es considerada la evolución más reciente en las ciencias de la posibilidad. El cómputo de la nube es este concepto que tienes una capacidad de cómputo muy importante, tienes una capacidad de cómputo masivo con grandes volúmenes de información, porque también se conoce como los sites en donde hay grandes entrenamientos de información. Porque la gran diferencia, dice el autor, es cuando estás pensando en super cómputo masivo, estás pensando en una aplicación y quieres que esa aplicación vaya rápido. Y quieres tener resultados rápidos. Cuando piensas en una nube, piensas que todo el mundo va a tener o va a estar buscando lo mismo, tener aplicaciones rápidas para tener resultados rápidos y tener un almacenamiento que puedas guardar los resultados para la toma de decisiones. El tema de las comunicaciones es fundamental y lleva a su ruta. ¿Cómo hago para que ese dato se mueva muy rápido y logre y no sea un pollo de botella al momento de estar analizando y procesando y visualizando la información? Para terminar mi participación, utilizaré una expresión que lo utiliza mucho Mateo Valero, director del Centro de Supercómputo de Barcelona, que decía que, bueno, que dice que hoy en día el país que no computa no produce. Si es un país en donde no se tenga la comunidad científica con un conocimiento o la habilidad para utilizar este tipo de plataforma tecnológica, vamos a seguir trabajando a nivel cero. El trabajo fuerte hoy en día es como simulamos y visualizamos millones de células que representen un corazón, que representen un órgano, y empecemos a evaluar qué tan fácil es poder reproducir el comportamiento de otra plataforma. Los prendos noves de química que se dieron este año no hubieran sido una realidad si no existiera el supercómputo. O sea, la herramienta fundamental que se utilizó es el supercómputo. Yo creo que de no tener esta visión, de no acercarse a este tipo de plataformas tecnológicas, va a ser muy difícil que podamos trabajar en temas tan importantes como ciencias de la vida, salud, medio ambiente, energía, ciudades inteligentes como la nuestra, esta ciudad que realmente es un ente vivo, que genera millones y millones de datos cada segundo, pero ¿cómo podemos utilizar esta información para tomar decisiones, para el bienestar de la sociedad? Si no visualizamos cómo utilizar este tipo de plataformas, va a ser muy difícil que generamos ideas y retos y resultados para una ciudad inteligente como la que pusieron. Es por eso que realmente nosotros celebramos la iniciativa de Marcos sobre utilizar de impulsar proyectos que específicamente en la región de Latinoamérica, en la materia y principalmente el esfuerzo que se está haciendo junto con CONACI para organizar talleres. Y el taller, el objetivo fundamental del taller, este esfuerzo que está haciendo Marcos sobre el Fondo Internacional, que creo que el último que se dio viene del Brasil, luego viene del Chile, se va a dar mañana y pasado en México. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es facilitar y proporcionar a la comunidad científica en México la información y ejercicios prácticos de las capacidades del supercónfuto en la nube. Yo creo que este tipo de posibilidades, este tipo de ejercicios que acercan la tecnología a la comunidad, específicamente en este caso la comunidad científica, es el tipo de ejercicios que debemos de insistir y creemos que tenemos la confianza que CONACI va a seguir incluyendo este tipo de iniciativas porque son las que nos van a hacer llegar a trabajar a esos proyectos que realmente tienen los factores de la sociedad. Muchas gracias a Luis Alfonso Villavargas por sus palabras. A continuación escucharemos las palabras de Manuel López Michelone. Él es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en inteligencia artificial y bases de datos inteligentes por la Universidad de Essex, Inglaterra. Colaboró en la revisión técnica del libro El Cuarto Paradigma. Gracias. Mucha gente sabe expresarse sin tener un papel en la mano, pero como para improvisar hay que estar preparado, es imposible traerlo de casa. Pero bueno, no me cabe dudar que la ciencia avanza, en ocasiones muy lentamente, como en el caso del bosón de Higgs, que tardó que 50 años en confirmarse su descubrimiento, ¿no? En otras, parece que la investigación va muy a prisa. Hace quizás 30 años, pensando en tener un teléfono móvil, resultaba que se hiciera interesado. Hoy no creo que en este recinto se encuentre alguien sin teléfono celular. Así, las comunicaciones han florecido y estamos más cerca del conocimiento, más cerca con nuestros amigos, parientes, incluso, o personajes relevantes, normalmente al área donde no se desarrolla. El haberme invitado a revisar técnicamente el libro que nos ocupa, me dio la oportunidad de estar de pronto a las puertas de un nuevo paradigma de ciencia. Antes, cuando uno buscaba información, quizás tenía que indagar con los investigadores que sabían del tema, y muchas veces esto se hacía por carta, por torreo tradicional y en el mejor de los casos. Además, muchas investigaciones morían cuando los investigadores que trabajaban con ellas morían también, o bien quedaban dispersos sus datos y era difícil, muy difícil encontrar información valiosa o revelada. Y aunque hubo proyectos para conservar el trabajo de los grandes científicos, como se han tenido un completo éxito, como en el caso de la página de los trabajos de Alperma, es decir, que esa es una excepción, diría. Pues sin embargo, las cosas han cambiado brutalmente. Ahora contamos con un gigantesco volumen de información que se captura todos los días a 24 horas, y que en muchos casos esos datos ya pueden consultarse. La maravilla del internet ha modificado radicalmente cómo interactuamos con el editor, pero aún más, cómo hacemos investigación. Por ello, en este cuarto paradigma, de acuerdo con Jim Ray, que a todo esto es premio a Turing, que es algo como el Nobel del computó, y desapareció en el mar en el 2007, como habían dicho, podríamos definirlo en dos partes. La primera, una infraestructura para hacerse de herramientas para capturar, reservar y analizar los datos. Y la segunda parte, una infraestructura de comunicación y publicación. Pero no basta con medir, guardar y analizar los datos. Y tampoco se trata simplemente de ponerlos en una nube para que todos podamos acceder a la información. Además de esto, tenemos que hacer un enorme trabajo que nos permita ver los datos de los datos, los metadatos. Para que se den una idea de los metadatos, la analogía más simple es un genio que me da un deseo, y mi deseo es pedir tres deseos. O sea, pido un metadeseo. Los metadatos son los datos de los datos, ¿no? No, sin necesidad. Claro. Bueno. Es decir, de alguna manera que nos arrojan información que está ahí pero que no hemos aprendido a leer entre líneas para decirlo de manera coloquial. Es un hecho que el catalogar, clasificar, publicar y conservar la información es una tarea compleja debido al volumen de información que ahora se maneja. Van aquí un par de datos al respecto que están en el libro. Primero, debido al inicio de la computación moderna, la cantidad de información ha crecido exponencialmente. Desde el 2003, el 90% de la información científica excede el equivalente impreso en los técnicos. Hoy, el gran previsionador de Arrones puede capturar unos 5 petabytes de información diaria. Para que sepan lo que es el petabyte, estamos en la época de los terabytes. O sea, es que alguien tiene un disco de un terabyte, tiene mil gigas. Bueno, un petabyte son mil teras. Es decir, un millón de gigas. Uno más, para que sea una idea del tamaño de las cosas que están haciendo. Y eso lo hace el gran previsionador diario, tiene esa cantidad de información. Entonces, necesitamos pues nuevas herramientas que nos permitan visualizar la información como nunca antes podíamos haberlo hecho. Y eso es uno de los grandes retos del futuro cercano. Desde luego que hoy, como nunca, la información tiene cada vez más valor. Por lo cual, además de analizar los datos que se van alimentando día con día, tenemos que desgurar y ver qué es lo superfluo, qué no es importante, porque finalmente, aunque no lo parezca, también hay limitaciones en el adaptacionamiento, entre otras, a lo que se refiere en la parte económica. Esta es pues la propuesta de este libro, que en mi opinión está echando un ojo al futuro. Y en caso de que se piense que exageró, entonces véanlo como los grandes retos que tendremos que afrontar en los próximos años. No importa que la información sea para analizar notas predicacionales o datos sobre los acontecidos en el famoso tsunami de Asia, o bien para decidir nuevos métodos de diagnóstico o medicina. Sin importar el tema, es evidente que este libro tiene mucho que decir y dar la reflexión. Finalmente, me gustaría terminar con sacudirnos una vez esa frase que decía todo el tiempo ha pasado con mejor. Yo creo que no. El advenimiento del cuarto paradigma me parece que, a pesar de las dificultades con las que pasa el mundo, podría bien reformular la cita común. Todo el tiempo futuro, y por qué no presente, es y será siempre mejor. Gracias. Muchas gracias a Manuel López Michelone por sus palabras. La Universidad Autónoma Metropolitana les agradece su amable asistencia, de igual forma agradece al amable Presidium, y los espera en el patio central de este Centro Cultural Casa Rafael Galván para degustar un vino de honor. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.